Así es, con el auspicio de Rotary Internacional vamos a hacer, y con la ayuda del hospital y auspiciado también por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, una campaña para detección rápida de la hepatitis C. La OMS decretó el 28 de julio a nivel mundial que era el día de las hepatitis en general, pero nosotros nos vamos a referir a la hepatitis C haciendo una detección que va a ser desde el lunes 22 al viernes 26 aquí en el hospital de 9 a 12. Allí haremos una pequeña extracción de sangre y se hará todo el análisis y se lo orientará a la persona con el resultado y si debe o no hacer tratamiento. ¿Para qué edades va recomendado esto? Bueno, va recomendado para la población de alrededor de 35 a 50 años, pero puede venir cualquier persona que considera que ha tenido alguna situación de riesgo de contraer esta enfermedad, ya que en muchos casos esta enfermedad pasa prácticamente sin sintomatología, pero queda como enfermedad crónica y va dañando paulatinamente el hígado, llegando a determinar a lo largo de los años enfermedades muy graves como la cirrosis hepática y el cáncer hepatocelular. Lo importante es la prevención, ¿no? Porque tiene cura. Claro, lo importante es sí, sobre todo que tiene cura. Y la prevención se debe hacer a partir de conductas, de cambiar ciertas conductas y de siempre estar atento a que cualquier objeto punzante que ha sido usado con otra persona debe estar muy bien esterilizado para que vuelva a mí, a entrar en mi sangre, digamos, o en mi cuerpo. Y entonces ahí es muy importante el tema de los piercings, de los tatuajes, de cualquier situación que provoque esto que hemos dicho. Y sobre todo hay que hacer hincapié en las personas que han recibido donaciones de sangre antes de 1992, dado que en 1992 ya se estableció reglamentariamente que toda la sangre que se recibe en los bancos de sangre debe pasar por este control sobre la hepatitis C. Antes no se tenían esos reactivos y por lo tanto no se controlaba eso. Entonces quien recibió una transfusión de sangre puede haber recibido también el virus de la hepatitis C. ¿Primera vez que se hace esta campaña aquí en Carlos Paz? Sí, esta es la primera vez. Se hizo una pequeña concientización a nivel publicitario solamente hace unos años, pero realmente ahora nos ponemos en marcha haciendo las reacciones y el testeo rápido aquí en el hospital. Es importante trabajar en conjunto Rotary con el hospital. Sí, es importantísimo ya que ellos también nos apoyan con los profesionales, los bioquímicos que van a intervenir y nos dan sobre todo el espacio para que a la gente les resulte más cómodo venir acá, ya que es una prueba que debemos tener cierta intimidad donde hay preguntas, se hace la muestra y después se les da el resultado. ¿En qué horario van a estar? Vamos a estar desde el lunes 22 al 26 de 9 de la mañana a 12. Cualquier persona que considere que ha tenido una situación de riesgo de infectarse puede venir y esto es totalmente gratuito. ¿En los últimos años va creciendo la concientización sobre esta enfermedad? Sí, de a poco se va logrando porque sobre todo desde que se estableció el uso de descartables en todas las actividades, por supuesto ha mejorado, pero por eso hacemos hincapié en la gente que se hizo tratamientos o transfusiones antes de 1992 y en algunos casos hasta 1995 no hubo este tipo de controles. Muchas expectativas me imagino entonces. Sí, realmente pensamos que es una campaña que puede ayudar a muchas personas, sobre todo porque esta enfermedad es crónica, puede producir problemas de enfermedades muy serias y sobre todo tiene cura. Entonces nosotros desde aquí los vamos a orientar para el tratamiento antiviral que tiene cura y que lo van a proveer el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. No tiene vacuna, por eso es importante hacer la prevención de otra manera. Hay hepatitis que sí tienen vacunas y que son conocidas la A y la B, se pueden prevenir por vacunas. Esta no, pero lo importante de esta es que tiene una cura en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.